hola hola muy buenos días a todos en este tutorial yo te voy a explicar bueno yo te voy a explicar te voy a explicar como descargar photoshop online así photoshop online bueno vamos a ir a donde dice acá esto tiene el file styles todo esto esto es para las capas y los colores y los bueno por primera vez les voy a pedir que se suscriban a mi canal que se pasen por mi canal bueno vamos a internet aquí una vez buscan descargar photoshop cs3 que vamos a descargar el cs3 que debemos ocuparlo al doble photoshop cs3 update porque les digo que esta página porque esta es mejor porque no tiene tantos requerimientos no tiene muchos pasos y que se yo pero también podemos descargarlo por mediafire otros significativos bueno entonces vamos a ir a a doble photoshop cs3 update vamos a ver a doble fireworks eso es una otra página otra otra otro programa son descargas globales digamos que pueden hacer bueno así es el photoshop si quieren descargarlo bueno yo no lo voy a descargar porque o sea yo lo puedo tenerlo online gratis bueno este es el photoshop que les voy a presentar hoy bueno una vez descargado así bueno acá lo vamos a descargar gratis para que ustedes no se pierdan ningún paso descargar espera que ya voy a presionar está un poco medio lento así que bueno este es el photoshop cs3 este funciona gratis rápido bueno 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 acá le damos descargar por segunda vez y bueno acá nos va a mandar a doble a doble punto com bueno una vez bueno le damos la no démar que que yo Humpty's Notices Notices Descubre la última Noticia de Y bueno y acá nos va a mandar A Photoshop Está un poquito lento Muy lento Bueno Acá está Listo, una vez descargado Ya tiene su computadora Y bueno Acá lo tiene que instalar Digamos Acá vamos a darle process.download Process.download Bueno Y listo Y ahí Poco espacio en el disco Alright Voy a tener que eliminarlo O si no lo que pueden hacer es Bueno, dirigirse a Photoshop Online Photoshop Online El va a decir Photoshop Support